Y aquí estamos chicos, hablemos de fútbol, sí, así mismo, como siempre hay que hablar de fútbol y de quién más, de quién más, hay que hablar de la noticia del momento, hay que hablar de Leo Messi, luego de que Leo Messi sale del Barcelona hace unos días, se ha formado todo un rollo, se ha formado todo un rollo en el mundo de las redes sociales, medios nacionales e internacionales han comido la noticia, pero ok, ¿qué se dice de Leo Messi? Bien, miren, se dice que podría estar llegando, o se ha dicho que podría estar llegando tanto al Manchester City de Inglaterra como al PSG de Francia, ¿por qué? Porque los dueños de estos dos equipos, vamos a buscarlo aquí en Google, Manchester City, los dueños del City y los dueños del PSG, ambos son jeques, por cierto, mirenlo aquí, o sea, ya está corriendo todo, Pero ahora vamos a la noticia, la noticia es de que Messi ya tiene un pie, y se puede decir los dos pies ya, dentro, por así decirlo, dentro del equipo del PSG, Messi podría estar jugando ya de manera oficial en el Parque de los Príncipes, ¿y por qué? Bueno, acaba de publicar Best Talker, marca, ASS, creo que el chiringuito también lo ha dicho mucho en el día de hoy, pero acaban de publicarlo, sí, sí, acaban de poner esto, observen, ¿qué pasa? Que un jeque conocido como Altani, acaba de publicar esto en Twitter, ¿qué publicó Altani en Twitter? Dice como que las negociaciones, o sea, dice como que las negociaciones ya son oficiales, y que en cualquier momento, más adelante, estarían anunciando a Leo Messi como jugador oficial del PSG, tremendo, increíble, pero cierto, lo que muchos dudaban, no, no todo el mundo dudaba de esto, porque se sabe que las arcas, es decir, el dinero que tiene el PSG, es para atraer un jugador como Leo Messi, se sabe que las reglas salariales, de Hacienda, etcétera, etcétera, que tiene España, no es lo mismo en Francia o en Inglaterra, y esto le está dando un duro golpe a la liga, por así decirlo, pero ahora hablemos de esto, sucede que este tal Altani, por así decirlo, dicen por ahí que es uno de los hermanos de uno de los dueños del PSG, y aquí Besokel dice que es primo del Emir de Qatar, que también es uno de los dueños del PSG, entonces, ¿qué pasa? que esta persona que tuiteó esto, está muy ligado, está muy cerca, está muy cerca, está de tú a tú, con los dueños del PSG, entonces, por esto se dice, que es posible que Leo Messi, esté, ya de manera oficial, en el PSG, hasta otra breve noticia, sí, otra breve, estaré aquí, muy atento, muy atento, porque todo lo que pasa, todo lo que pasa en el mundo del fútbol, yo lo voy a estar trayendo, aparte de videojuegos, voy a jugar, voy a jugar, voy a jugar, me encanta, la FIFA, la PES, voy a jugar, ahora sí, pero también voy a traer muchas informaciones, muchos podcast, breve podcast, noticias como esta, que acaban de tuitear, y todo el mundo la está debatiendo en Twitter, porque la acaban de tuitear, la acaban de tuitear, Leo Messi, vamos, al PSG, voy a hablar de esta, de esto que se puede estar formando en el PSG, un Leo Messi, un Neymar, un Di María, madre mía.